Hola, soy Jesús Vidal. Os animo a todos los espectadores de Japón a que veáis campeones. Os vais a divertir muchísimo, os vais a reír y vais a ver una película con muchos valores. ¡Campeones en Japón! ¡Campeones en Japón! ¡Campeones en Japón! Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú y muchísimas gracias por todo. ¡Vos al parecer vais a competir en un campeonato! ¡Vamos! ¡Hace mucho tiempo que no me sentía tan bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!